Bienvenidos a este webinar gratuito sobre seguridad física organizado por la empresa mailsec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy consultor e instructor en temas de callejón ético y forense digital para la empresa mailsec. Mi correo electrónico lo tienen en la presentación como también el sitio web y el correo electrónico de la empresa. Vamos a iniciar entonces este webinar con una presentación de la empresa. Esto ustedes ya lo podrán revisar con mayor detalle cuando se hagan públicas las diapositivas en el transcurso del día y adicionalmente están presentes allí el sitio web, los correos electrónicos y también las principales redes sociales. Vamos entonces a iniciar el webinar presentando el temario. Bueno, el webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos. Consideremos tal vez algunos minutos finales para algunas preguntas y este vamos a empezar con una breve introducción del tema. A ver, este se puede percibir la seguridad de la información como más dependiente sobre las políticas no técnicas y también procesos de la empresa más a este soluciones de hardware o software técnico. Lo cual este por lo cual muchas personas y proveedores abogan. La seguridad física implica lo cual implica la protección de propiedad física se acompasa con los componentes técnicos y no técnicos y ambos de los cuales deben de ser también abarcados. La seguridad física es frecuentemente pasada por alto, pero es un aspecto muy crítico de un programa en seguridad de la información. La capacidad de asegurar la información depende de la capacidad de físicamente asegurar, por ejemplo, una oficina, un edificio o un campus. Entonces vamos a presentar precisamente algunas consideraciones durante el presente webinar sobre algunas debilidades de seguridad física bastante comunes, cómo se relacionan con las computadoras, con el tema de la seguridad de la información, la cual se debe de buscar, mirar, observar y también resolver. También algunas medidas correctivas, las cuales son libres o simplemente tienen un costo bajo, los cuales se pueden implementar para minimizar las vulnerabilidades físicas en la empresa. No se recomienda cuando se realizan este tipo de evaluaciones, simplemente irrumpir e ingresar, lo cual de hecho es necesario para aprobar este tipo de vulnerabilidades de seguridad física. En lugar de estos, la recomendación o la perspectiva es aproximarse a aquellas áreas y ver cuán lejos se puede llegar. Entonces, esto siempre se va a tomar desde una perspectiva de alguien externo. Precisamente de eso se tratan las evaluaciones. Entonces, la idea es descubrir agujeros o la posibilidad de entrar a una infraestructura evadiendo los controles físicos de seguridad. Entonces vamos a empezar identificando las vulnerabilidades básicas en seguridad física. Bueno, ya sea se tenga tecnologías de seguridad de red y de computadoras, prácticamente cualquier ataque es posible si un atacante malicioso está dentro del edificio o el centro de datos. Esto o esta es la razón por la cual se deben buscar vulnerabilidades en seguridad física y arreglarlos o corregirlos antes de puedan ser explotados. Entonces, esto es muy importante. En pequeñas empresas, algunos problemas en seguridad física podrían no ser en realidad o algunos temas en seguridad física no podrían no ser un problema. Muchas vulnerabilidades de seguridad física dependen de factores como, por ejemplo, el tamaño de la edificación o el edificio, el número de edificios o localización de oficina, el número de empleados, la ubicación y número de puntos de entrada y salida en el edificio. Los lugares como, por ejemplo, el cuarto de servidores, los gabinetes donde reside el cableado o los centros de datos. Literalmente hay miles de debilidades en seguridad física. Para los chicos malos siempre es su propósito buscar por ellos y desde nuestra perspectiva debemos de buscar precisamente cuáles son esos problemas y verlos primero. Entonces, les voy a mencionar algunos ejemplos de vulnerabilidades en seguridad física, los cuales frecuentemente se encuentran cuando se realizan este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, no hay un resucionista en el edificio para vigilar quién está entrando y saliendo. No se requiere al visitante firmar o identificarse o no es requerido de ser acompañado cuando accede al edificio. Los empleados también muchas veces confían en los visitantes porque usan simplemente un uniforme de algún proveedor o dice trabajar en el edificio, tal vez en donde sacan copias o en donde hay computadoras. No existen controles de acceso sobre las puertas o se utiliza las claves tradicionales, perdón, las llaves tradicionales, las cuales pueden ser duplicadas sin ningún tipo de control. Me refiero a las llaves físicas, ¿ok? También las puertas ya semiabiertas o abiertas. Video basado en IP, controles de acceso y también los sistemas para la gestión del centro de datos pueden ser accedidos mediante la red sin, por ejemplo, necesidad de contraseñas. Hay muchos de estos sistemas quienes utilizan usuario y contraseña por defecto o usuario y contraseña muy débiles. También el recinto de computadoras o un recinto de donde reside, un lugar donde reside es computadora, el cual puede ser públicamente accesible. Medios de respaldo no asegurados como cintas, como discos duros o cintas y DVDs. Información sensible almacenada en formato impreso, lo cual debería ser guardado en algún tipo de recinto, de gabinete. Computadoras no aseguradas, por ejemplo, routers o encaminadores, switch o laptops, las cuales no están encriptadas. Información sensible, la cual podría ir a la basura, pero debería ser tratada de una manera más adecuada. Entonces, cuando estos tipos de vulnerabilidad de seguridad físicas son descubiertas, muchas malas cosas podrían ocurrir. Entonces, simplemente es cuestión de explotar estas debilidades y es altamente probable alguien pueda tener acceso a un edificio. Digamos, vamos ahora a exponer sobre el tema de determinar con precisión vulnerabilidades físicas, por ejemplo, en una oficina. Un segundo. Ok. Bueno, muchos mecanismos para explotar la seguridad física pueden parecer poco probables, pero pueden ocurrir en organizaciones las cuales no prestan mucha atención en los riesgos de la seguridad física. Los chicos malos pueden explotar muchas de tales vulnerabilidades, incluyendo debilidades en la infraestructura de la construcción o del edificio, la disposición de la oficina, el acceso al recinto de computadoras y también en el diseño. Además de estos factores, se debe de considerar la facilidad en lo referente a la proximidad, para darle otra perspectiva, se debe considerar las facilidades de proximidad a asistencia de emergencia, por ejemplo, la policía, los bomberos o una ambulancia. Y también las estadísticas de crímenes en el área, de tal manera se puede entender mejor contra quién se enfrenta. Se puede buscar por vulnerabilidades, ya les voy a mencionar algunas de ellas durante el desarrollo del presente webinar, y es el propósito precisamente de evaluar esta organización desde la perspectiva de la seguridad física. No necesariamente requiere muchos conocimientos técnicos ni tampoco un equipo de costo elevado. Dependiendo del tamaño de la oficina o de las facilidades, las pruebas podrían no tomar mucho tiempo. Lo importante o la línea desde donde empezar a determinar si los controles de seguridad física son adecuados y demostrar precisamente si son adecuados, funcionan correctamente o tal vez no lo son. Sí. Lo referente a la infraestructura de la construcción, bueno, existen puertas, ventanas, paredes, los cuales son componentes críticos en un edificio, especialmente para el centro de datos o un área donde se almacena información confidencial. Vamos a considerar esto en la forma de puntos de ataque a partir de ahora y también las medidas correctivas. Por ejemplo, en este caso, en cómo se ha construido el edificio o la infraestructura, los criminales pueden explotar vulnerabilidades en la infraestructura de la construcción y hay puntos de ataque frecuentemente considerados. Por ejemplo, están las puertas abiertas y si es así, ¿por qué lo están? Este espacio, lo cual, los cual existen unas puertas, permitiría, por ejemplo, a alguien, aunque tal vez suene como, o parezca como una caricatura, porque recuerdo, hay una caricatura donde alguien debajo de la puerta infla un globo, ¿correcto? Bueno, hay esta posibilidad de que alguien pueda, por ejemplo, utilizar un globo u otro tipo de dispositivo y desplazarlo o colocarlo debajo de la puerta y insertarlo en un cuarto supuestamente seguro. Podrías, otro punto, podría fácilmente forzar las puertas, las cuales están abiertas. Una patada o un golpe podría ser suficiente para romper o irrumpir en un recinto si la puerta no soporta este golpe. Por ejemplo, también, ¿cuál es el, o de qué está hecho el centro de datos o el edificio? Macero, concreto y, este, si existen algún tipo de entradas a través de, de ciertas paredes, cuán resiliente es el material también a terremotos, tornados, vientos fuertes, lluvias, si algún vehículo se estrella contra el edificio, podrías, podrían estos desastres dejar expuesta al edificio, de tal manera otros con intenciones maliciosos ganen acceso hacia el cuarto de computadoras u otras áreas críticas. Otro punto, son el, o hay alguna puerta o ventana la cual está hecha de vidrio, este, o el vidrio es, o el vidrio puede o permite visualizar al interior. Bueno, esto también podría ser beneficioso. Eh, adicionalmente, este, algunas de estas, eh, puertas o las ventanas, este, u otras maneras de acceder a la edificación, tienen algún tipo de sistema para alarmas, cableado, y también hay en el techo, este, algún tipo de, de, de alarma, el cual alguien puede inducir a ser activado, como por ejemplo hay alarmas para incendios, o alarmas para vigilar si el interior, alguien irrumpió al interior. Bueno, este, se podría, en el caso de poder analizar este tipo de dispositivos, evadirlos, correcto, este, no ingresando por ciertos tipos de entrada. Entre las medidas correctivas las cuales se pueden aplicar, muchas medidas correctivas de seguridad física, eh, para vulnerabilidades en la edificación, pueden requerir otro tipo de mantenimiento, este, construcción, o también, este, en el tema de las operaciones. Si la infraestructura, este, no está fortalecida, se puede contratar tal vez a expertos, este, durante el diseño, y también durante la evaluación o etapas de retroalimentación para asegurarse de que se tienen los controles adecuados. Por ejemplo, hay algunas sugerencias para, eh, darle solidez a la seguridad, a la, en la, lo referente a la construcción. Eh, puertas fuertes, y también, eh, con seguros, paredes sin ventanas alrededor del centro de datos, eh, que hay algún tipo de verificación o alguien se, se autentica o firme para saber quién, este, está permitido de entrar y a dónde. También se debe vigilar o continuamente, este, las, los sistemas de alarma. Este, también utilizar cámaras basadas en la red, ubicadas en todas las áreas pertinentes. Iluminación, aunque sea muy evidente, especialmente alrededor de los puntos de entrada y de salida. Trampas humanas o mantras, como se, mantras, mantras, como se le nomina en inglés. Eh, lo cual permite, eh, son, son unas, este, son unos recintos los cuales permiten a ciertas personas pasar, este, previa autorización. De hecho, esto se ve bastante en algunas películas donde, para acceder a ciertos recintos, sobre todo de, supuestamente, el gobierno, de ciertos áreas, este, de ciertas agencias gubernamentales. Solamente una persona entra en este recinto, se procede a su verificación y luego se le permite el ingreso. Entonces, eh, también tenemos defensas o cercas, ¿correcto? Los cuales, este, son bastante útiles para este propósito. En lo referente a las utilidades, se debe considerar, este, las utilidades referentes al centro de datos y también el edificio, como por ejemplo, eh, el poder, el suministro eléctrico, el agua, los generadores, eh, los sistemas para supresión de incendios, y esto se debe tener en consideración cuando se evalúe la seguridad física. Estas utilidades, eh, pueden ayudar a luchar contra los incidentes y mantener a, eh, eh, personas ajenas de, de acceder o evitar accedan, este, hacia ciertas áreas. Ahora, se debe ser muy, muy cuidadoso, sin embargo, este, porque alguien, eh, podría encontrar alguna manera de aprovecharse de esto, precisamente, de esas utilidades, eh, para irrumpir en la edificación. En lo referente a los puntos de ataque, bueno, los intrusos frecuentemente explorarán las vulnerabilidades relacionadas con utilidades, considerando lo siguiente. Muchas veces son basado por alto y podría ser o resultar bastante obvio. Por ejemplo, el equipo de protección de poder, de suministro eléctrico, protectores de voltaje, este, UPS o algún generadores. Si esto está implementado en el lugar, se debe de preguntar. ¿Cuán fácilmente, eh, es factible de accederse a, por ejemplo, a los, eh, a los switch, o no me refiero a los equipos switch, eh, o los switch, sino a este equipo de red, si no me refiero a cuáles, cuán fácilmente se puede, puede uno acceder y apagar o encender estos dispositivos. ¿Puede un intruso, por ejemplo, caminar y simplemente apagar este tipo de dispositivos? Bueno, se debe de considerar. Entonces, se debe de tratar o se debe de, eh, considerar esta perspectiva contra algún tipo de, este, equipo local, aunque también podría tener algún tipo de seguro muy débil. ¿Dónde falla, eh, o por ejemplo, cuando falla el suministro eléctrico, ¿qué ocurre con los mecanismos de seguridad física? Este, abren automáticamente, permiten entrar a cualquiera, este, o por el contrario, se cierran, no permitiendo a nadie salir o entrar hasta que el suministro eléctrico sea restaurado. Otro punto, cuando se detecta fuego, o, y por ejemplo, en lo referente a los dispositivos de supresión de esto, o tratar de eliminar el fuego, incluyendo alarmas, sensores, extinguidores, ¿dónde estos están ubicados? Se debe determinar cómo un intruso malicioso puede aprovecharse de esto. Tal vez sea accesible, factible ser accedido mediante, eh, un, una red inalámbrica o una red local, con, por ejemplo, credenciales de login por defecto. Me estoy refiriendo a los sistemas que, que manejan esto. Este, si son accedibles también a través de internet, lo cual no debería ser. Entonces, este, esto podría, este, ser un verdadero peligro. Por ejemplo, cuando tal vez, este, las válvulas para cerrar el agua o controlar el gas, ¿dónde están ubicados? Se puede acceder a ellos, o podría, por ejemplo, este, llamarse, eh, al personal de mantenimiento cuando se suscite algún incidente. También el referente a los, eh, al cableado de telecomunicaciones, ya sea de los tradicionales o de fibra óptica, los cuales, eh, están fuera del edificio. Estos están bajo tierra o están expuestos en el aire, o a, bueno, no me refiero literalmente en el aire, sino a través de, de cierta altura. Entonces, alguien tal vez podría, este, con algunas herramientas de telecomunicaciones, conectarse o engancharse a esos cables fácilmente, se debe preguntar esto. Este, pues esto también podría, eh, permitir de alguna manera atentar contra, este, las comunicaciones. Y entre las medidas correctivas, se podrían necesitar involucrar a expertos externos durante el diseño, la evaluación o etapas de retroalimentación. Entonces, la clave, eh, para implementar sería asegurar que los principales controles de, eh, de utilidades estén implementados, este, debidamente, eh, asegurados, o, por ejemplo, en, en, con puertas cerradas, o con áreas, eh, con cercas, este, y fuera del alcance de ciertas personas que no puedan acceder fácilmente. Se debe asegurar que cualquier dispositivo factible será accedido sobre la red o internet, se ha evaluado utilizando escándalos de vulnerabilidades u otro tipo de técnicas. Eh, por ejemplo, jagnético, pruebas de penetración, evaluación de vulnerabilidades. Entonces, de preferencia, no deberían ser accedibles a través de internet o a través de la red. Se deberían manejar tal vez de manera local. Pero bueno, este ya tiene algunas consideraciones. O también se podría limitar quién accede a estos sistemas con mecanismos como relaciones en el firewall o listas de control de acceso de red. Y se debe asegurar si alguien camina a través o cerca del edificio, no puede acceder a los controles para activar o desactivar estos sistemas. La seguridad abarca desde encender o apagar, este, algún tipo de equipo, este, abarca el tema de poder utilizar puertos USB, este, y todo esto se le debe de implementar medidas correctivas. Entonces, estamos hablando de físicamente alguien pueda llegar a un equipo de cómputo y conectar una USB. Entonces, todo esto tiene, de alguna manera, relación. Alguien que tiene acceso físico a una computadora, a una laptop, podría simplemente conectando algún tipo de dispositivo, controlar ese sistema y expandir su ataque sobre toda la red. Entonces, es bastante peligroso y debemos defendernos al respecto. Entonces, una vez se ha evaluado la seguridad física de una ubicación para, por ejemplo, una empresa de computadoras muy grande, este, se debe tener muchos, muchos aspectos en consideración. Aquí estamos simplemente abarcando el tema de seguridad física o de evaluaciones físicas. Pero hay muchas consideraciones aparte en lo referente a los sistemas, las computadoras, los sistemas operativos y demás. Es todo una evaluación. De hecho, se pueden realizar evaluaciones en paralelo o evaluaciones de manera de fases o etapas. Bien. En lo correspondiente a la disposición y uso de una oficina, el diseño y uso de una oficina puede ya sea ayudar, ¿ok? O empeorar el tema de la seguridad física. En referente a los puntos de ataque, los intrusos pueden explotar diversas debilidades alrededor de la oficina. Deben considerar los siguientes puntos de ataque. El recepcionista o el guardia de seguridad vigila el tráfico entrante y saliente de las puertas principales del edificio. Otro punto. Los empleados tienen información confidencial en sus escritorios que hay, por ejemplo, sobre el correo y otros paquetes rondando las oficinas, ¿ok? O incluso, peor, estos paquetes fuera de la construcción. No solamente estamos hablando de que este paquete pueda ser algo dañino, peligroso para físicamente las personas, sino también que estos paquetes podrían tener equipo técnico. Ya les voy a mencionar más adelante algunas consideraciones. ¿Dónde están ubicados, por ejemplo, los recintos para los desechos o la basura? O sea, ¿estos son fácilmente accesibles por cualquiera o se está tomando precauciones para disponer de este desperdicio de esta basura de manera adecuada? Deben recordar que estos recintos o estos lugares donde se desecha la basura podrían no tener una adecuada protección invitando a alguien, pues, o bueno, relativamente invitando a un atacante a simplemente buscar en la basura y podrían obtener información confidencial de la empresa, registro de cliente y todo aquello lo cual pueda ser factible de obtener. Entonces, es importante asegurar esto. Muchas veces, alguien simplemente buscando en la basura podría conducir todo esto a una exposición de seguridad de toda la organización. Otro punto, ¿cuán seguro es el correo electrónico y los recintos donde se hacen copias? Bueno, si un intruso puede acceder a estos recintos, podría, por ejemplo, robar, correcto, correo, me refiero a correo físico, correcto, y utilizar esta información. También podría hacer abuso de las máquinas de fax o de las impresoras. Recuerden también que estos dispositivos pueden tener vulnerabilidades, pueden ser explotados, si son dispositivos electrónicos, son computadoras en esencia y también tienen fallas y malas configuraciones. Otra consideración, hay CCTV, CCTV son clouds, bueno, por su sello es en inglés, clouds, circuitos de televisión o circuitos cerrados de televisión, o hay cámaras en red basadas en IP, utilizados estos para vigilar en tiempo real, o sea, esto se hace en tiempo real. Si la configuración es menos proactiva y más cuando es necesario, o sea, no se hace proactivamente, sino simplemente se espera, se suscite algo, entonces se debe de tener ya preocupación sobre este aspecto. La idea es prevenir, correcto, o minimizar las probabilidades de, cuando se suscite algo, no tener las medidas correctivas o la reacción rápida. Entonces, la idea es cuando se suscite algún incidente poder rápidamente acceder a los videos o a los registros relacionados con este incidente, cuando se necesiten. Se tienen, por ejemplo, cámaras de red y grabadores de video digital o los DVRs, y estos deben estar fortalecidos también de ataques, o al menos no tener usuario y contraseña por defecto, deben haberlo cambiado. Entonces, hay fallas de seguridad física, o perdón, hay fallas de seguridad también en este tipo de dispositivos. En esencia son computadoras, los DVRs y demás son equipos electrónicos, dispositivos electrónicos, perdón. Entonces, de esta manera, cuando se suscita algún tipo de incidente, vamos a tener la posibilidad de rápidamente acceder a este tipo de información almacenada en estos, por ejemplo, cámaras de red o DVRs. Otro punto, ¿cuáles controles están implementados en las puertas? Por ejemplo, llaves o tarjetas inteligentes o combinaciones, o tal vez el tema biométrico esté siendo utilizado. Se debe considerar quién puede acceder a estas llaves y dónde están siendo almacenadas. Una vez, entonces, tenemos estos puntos en consideración, mencionemos cuáles serían las potenciales medidas correctivas. Bueno, uno de los retos sobre la seguridad física es el hecho de los controles de seguridad son frecuentemente reactivos, ¿ok? Entonces, algunos controles deberían ser preventivos, es decir, deberían de tratar de detener, de detectar o de retrasar, pero como comprenderán, esto no siempre es posible. Entonces, poniéndolo de manera simple, la idea es tratar de reducir la exposición del edificio, de la construcción, y en lo referente a las vulnerabilidades. Por ejemplo, un recepcionista o guardia de seguridad quien vigile a las personas entrando y saliendo. Esta es una medida recordativa muy simple, pero muy efectiva. Esta persona se debe asegurar que cada visitante firme se identifique, ya sea un visitante nuevo o un visitante poco fiable. También debería ser escoltado o acompañado cuando esté dentro del edificio. Se debe hacer una política y procedimiento para todos los empleados. Quienes vean a alguien extraño, pues le hagan preguntas, ¿correcto? Y los empleados únicamente, o únicamente los empleados o personal únicamente autorizado, debería ser permitido de acceder hacia ciertas áreas. Recuerden que la seguridad por oscuridad no es algo lo cual se deba de practicar. También el tema de los puntos de entradas únicos y también puntos de entrada y salidas hacia un centro de datos. Es decir, debe haber solamente un acceso hacia estos recintos. Asegurar las áreas donde se desechan los desperdicios o la basura. Cámaras de video basadas en IP o CCTVs para vigilar áreas críticas, incluyendo donde se dispone la basura o los desechos. También en el tema de asegurar adecuadamente estos recintos donde se recicla o se ponen los desperdicios, para sobre todo los documentos impresos. Es decir, se debe disponer adecuadamente de estos lugares donde se desecha. Y también hay equipo especial para ayudar a desechar este tipo de material. Me refiero a copias impresas. También se debe limitar el número de llaves o combinaciones de autenticación. Y esto debe ser vigilado y también registrado. Se deben hacer estas llaves o estos códigos para acceso únicos para cada persona cuando sea posible. Y desactivarlo cuando no esté siendo utilizado. Se puede utilizar también otro tipo de esquemas como biometría, lo cual es, bueno, se eleva la seguridad. Este, bueno, como les mencioné, en el caso de la identificación biométrica, estos pueden ser muy, muy efectivos, pero también podrían resultar bastante caros y difíciles de manejar. Y hay también algunos tipos de biometría los cuales se pueden evadir. Bueno, en lugar no hay una solución absoluta, pero el riesgo al menos se minimiza. Ok. Lo referente a los componentes de la red y las computadoras. Permita, un segundo. De lo correspondiente a los componentes de la red y las computadoras. Bueno, después que los intrusos o un atacante malicioso obtiene acceso físico al edificio, podría buscar por el cuarto de servidores o otro tipo de dispositivos de red y computadoras fácilmente accedibles. Entre los puntos de ataque tenemos las llaves del reino son frecuentemente tan cercanas como el escritorio donde reside una computadora. Y no necesariamente el atacante se va a concentrar en algo muy, muy difícil, sino va a empezar por lo más obvio y lo más sencillo. Y luego ya tratar de llegar, por ejemplo, a donde se gestiona el cableado, los gabinetes o un recinto de computadoras. Pero puede empezar simplemente por el escritorio donde reside la computadora de un usuario. Entonces, entre las acciones lo cual un intruso podría realizar está obtener acceso a la red, enviar un correo malicioso a un usuario registrado en la red, o también podría simular ser un usuario de la red. Puede también tratar de romper y obtener contraseñas directamente desde un computador utilizando una herramienta como Offcrack. Les voy a mostrar el sitio. Ok, Offcrack. ¿Cuánto aquí? Bueno, Offcrack, aquí está el sitio. Ok, Offcrack es una herramienta en la cual ustedes pueden, por ejemplo, descargar un Live CD o una imagen para un Live CD, grabarlo físicamente, me refiero a un CD o un DVD, iniciar la computadora si es factible desde esta unidad, y tendrían la posibilidad de tratar de romper, y subrayo, tratar de romper las contraseñas para poder acceder a esa computadora. Ok, otra técnica también, bueno, esto se basa en las técnicas de tablas arcoiris. Otro punto es, ahora les muestro, ok, otro punto es colocar cajas para penetración, como aquellas hechas, por ejemplo, por la empresa Pony Express, ok, sin ningún tipo de publicidad y nada por defecto, el cual es dispositivos con los cuales se van a conectar, ok, hacia un sistema, tal vez mediante una conexión celular para realizar acciones maliciosas. Entonces, esto es verdaderamente muy interesante y facilita el tema de las evaluaciones físicas o para probar la seguridad. Ahora les muestro. Y el enlace. Aquí también tiene varios productos. Y la idea que son estas cajas, ustedes los pueden adquirir, o estos dispositivos, ustedes lo pueden adquirir, ok, y de esta manera nosotros podríamos físicamente poder evaluar la seguridad de un edificio. Y claro, la idea, la idea es simplemente tener una manera en la cual un intruso, un atacante malicioso, pueda tener acceso al interior de la edificación. Me estoy refiriendo desde la perspectiva tecnológica. Claro, una vez obtenido el acceso físico. Entonces, aquí podemos tener más información al respecto. Pueden ver allí, por ejemplo, pueden obtener las redes inalámbricas, nombres y demás, porque ya físicamente ustedes tienen acceso y simplemente ya tienen este dispositivo con ustedes. Ok, vamos con otro tema. ¿Qué más? Bien. Tenemos también la posibilidad de robar archivos desde computadoras simplemente copiándolos hacia un dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo podría ser un teléfono. Recuerden que los teléfonos tienen una memoria interna, los cuales ustedes pueden utilizar para copiar, o una unidad USB. Existen unidades USB en las formas más peculiares e insospechadas, o simplemente se puede enviar un correo electrónico con este tipo de información confidencial. También se puede ingresar a recintos donde hay computadoras sin bloquear, y simplemente también puede hacer lo mismo en recintos donde hay servidores. Bueno, aquí no nos estamos enfrentando con los firewalls, con mecanismos de seguridad, porque físicamente ya podemos accederlo. También podemos tratar de obtener algún diagrama de la red, listas de contactos, o planes para recuperación de desastres. Se puede obtener números de teléfonos, de líneas análogas, las clásicas, información de internet, identificadores de circuitos, y otro equipo de telecomunicaciones para utilizarlos en ataques subsecuentes. Prácticamente cada parte de información o fragmento de información no encriptada, la cual atraviesa la red, puede ser registrada para un análisis futuro a través de alguno de los métodos, como por ejemplo conectar una computadora ejecutando un software para analizar la red, como por ejemplo hay un software de nombre Cain Yabel, ok, les voy a mostrar... Espero que su sitio esté funcionando. Hace tiempo no lo visito. A ver... Aquí está. Ok, ahí está. Ok, esta herramienta puede ser utilizada para hacer sniffing en la red. Ok, se llama Cain. Bueno, en realidad hay dos componentes, Cain y Yabel. Entonces, con esta herramienta uno puede analizar el tráfico de la red y hacer diferentes tipos de ataques. ¿Qué más tenemos? Entonces, de esta manera podemos, por ejemplo, si tenemos acceso o tenemos la posibilidad de conectar una computadora ejecutando un software de análisis para analizar la red. Claro, esto depende del esquema de la red o la disposición de la red, porque en una red con un switch es poco probable podamos hacer esto. O también podemos instalar un software de analizador de red en una computadora dentro de la organización. Es decir, si tenemos acceso a la computadora de un trabajador o empleado de la organización y tenemos la posibilidad de instalar algo, podríamos hacerlo. Entonces, podríamos también capturar paquetes. Y claro, esto depende también si utiliza un switch o utiliza un hub. Hay también la posibilidad de que si alguien accede hacia un sistema, podría instalar un sistema para el control remoto. Esto podría ser tan simple como instalar... A ver, les muestro. Bien, sí. Reitero, no estoy haciéndole publicidad a ninguna herramienta. Esta podría ser una opción al clásico y bastante conocido Real BNC. En este caso es libre. La cual, bueno, es BNC, ya todos conocen, es una herramienta. Bueno, hay un método de ataque muy interesante, cual simplemente consiste en instalar un software para la administración remota en una computadora. Es decir, si tenemos acceso a una computadora, instalamos este software y tenemos control remoto. Y también un atacante, quien tiene ya mayor conocimiento y quiere, bueno, mayor control, podría también, o con el suficiente tiempo también, podría tener una dirección IP pública, lo cual es bastante sencillo ahora. Podríamos comprar un servidor o alquiler un servidor. Y conectar esta computadora desde el interior hacia el exterior. Es muy altamente probable que esta computadora pueda permitir acceso, por ejemplo, a un puerto 80 de un servidor. Entonces, con el suficiente conocimiento y sobre todo tiempo, puede configurar la computadora para conectarse hacia una máquina externa. Y también se deben de considerar otras vulnerabilidades físicas. Por ejemplo, ¿cuál fácilmente pueden las computadoras ser accedidas durante horas de oficina? O durante el hora del almuerzo, o después de las horas de trabajo. Por ejemplo, las computadoras, especialmente las laptops, están aseguradas físicamente en el escritorio. ¿Ok? Físicamente en el escritorio. Por ejemplo, si los discos duros están encriptados, ¿qué pasaría si se pierde o alguien los roba? También si se bloquean las pantallas durante un periodo de tiempo sin uso. Otro punto. Los empleados típicamente dejan sus teléfonos, tablets, alrededor del escritorio sin asegurar, deben de considerar esto. ¿Qué pasa si alguien viaja o está trabajando desde su casa u hotel? O, por ejemplo, un restaurante. ¿Están las contraseñas almacenadas en notas? Estas típicas notas que se ponen en las pantallas. ¿Existe esto? ¿Ok? ¿Se está haciendo? O también debajo del teclado, en el teclado, en el escritorio. Aunque pueda parecer muy obvio, ¿correcto? Esto frecuentemente ocurre. Por ejemplo, otro punto también. Hay copias de respaldo, los cuales son susceptibles de ser robados. Están protegidas estas copias de respaldo en lugares debidamente asegurados y también lejos de algún tipo de atentado físico, como qué pasaría si se incendia, si se inunda el lugar. Y también quién puede acceder a estos tipos de componentes. Recuerden que hay muchos riesgos los cuales afectan físicamente la información. Otro punto. ¿Cuál fácilmente alguien podría conectar un punto de acceso inalámbrico, correcto? Este, o un punto de acceso para unirse a la red. O también implementar un punto de acceso falso. Este, de tal manera alguien se conecte, supuestamente, siendo este punto de acceso falso, parte de la organización. Bueno, están los firewalls de red, los encaminadores, los comundadores, los HAT, básicamente cualquier tipo de conexión a Ethernet, de alguna manera asegurados o son fácilmente factibles de ser accedidos. ¿Qué pasaría si esto permite a un atacante conectarse? Este, me refiero a físicamente, este, pues, las consecuencias podrían ser totalmente inconmensurables. Otro punto. ¿Están los cables debidamente parchados, ok? A través de su tránsito en la construcción. O, este, el gabinete donde se hacen estos cableados están debidamente asegurados. O tal vez hay un cable suelto, un cable fuera del mismo, sin ningún tipo de vigilancia. Y también, este, en lo referente a las medidas correctivas, las medidas correctivas en lo correspondiente a la seguridad de computadoras y de la red, son algunas veces más simples de implementar, pero más difícil de mantener. Porque involucran personas y también acciones del día a día. Pero debemos tener algunas consideraciones. Por ejemplo, hacer a los usuarios conscientes de aquello en lo cual mirar o buscar. Por ejemplo, este, se debe de tratar de poner mucha atención, este, y sobre todo ojos y oídos para ayudar a los demás. Requerir a los usuarios, este, bloquear sus pantallas, lo cual simplemente toma algunos clics o algunas posiciones de teclado cuando dejen sus computadoras. Asegurarse, si están utilizando contraseñas fuertes. También requerir que la laptop utilizada sea bloqueada, este, físicamente esté asegurada con el escritorio o en el escritorio a través de un cable. Y esto es muy importante, sobre todo, también para los trabajadores remotos y aquellos quienes viajan, este, como también en grandes compañías ubicaciones, donde se recibe mucho tráfico en lo referente a la red. Bueno, se debe requerir que todas las laptops utilicen tecnologías de encriptación completa para el disco. Por ejemplo, tenemos BitLocker, ok, este, generalmente, bueno, idealmente podría, en el caso de Windows, idealmente debería estar combinado con algún tipo de software para control central, como por ejemplo Microsoft BitLocker, Administration and Monitoring. Este, creo que por aquí tengo un, hay una página. Ok, ok, por ejemplo aquí tienen, este, una página, mientras voy buscando, voy a, darle, otro, creo que hay este, ok, donde pueden obtener información sobre BitLocker. Ok, ahí está, información. Y también tenemos, por ejemplo, un, software, ok, aquí está. Reitero, no estoy haciendo ningún tipo de, 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 de inducción a que ustedes utilicen este tipo de herramientas, sino ya eso queda a su, a su decisión, basándose en sus requerimientos. Por ejemplo, en este caso, SecureDock for Windows, ok, el cual proporciona encriptación de, completa del, de un disco en Windows. Y aquí les envío yo. página. Y aquí, Basándose en sus criterios, sus requerimientos, ustedes decidirán utilizar o no estos productos. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, mantener el recinto de servidores y también estos gabinetes donde están los cables cerrados y vigilar estas áreas de aquel, de cualquiera, accediéndolas de manera inadecuada o así, incorrecta o simplemente ilegal. Mantener, este, un inventario del hardware y del software dentro de la organización, de tal manera sea fácil determinar cuándo aparece equipo extra o cuándo se pierde equipo. Y esto es especialmente importante para el recinto donde hay una gran cantidad de computadoras. Seguridad, asegurar adecuadamente los medios de cómputo cuando se almacenen o durante un transporte. Escanear por puntos de acceso falsos, bueno, puntos de acceso inalámbrico falsos. Utilizar trampas para los cables y también bloqueos o seguros, lo cual les previene a los intrusos de desconectar los cables de red de los conectores o de las computadoras y utilizarlo en sus propias computadoras. Y utilizar también algún tipo de herramienta, el cual me permita borrar medios magnéticos antes de ser descartados. ¿Ok? Bien, entonces, hemos llegado al final del presente webinar sobre seguridad física. De mi parte, agradecerle a la empresa MySec por darme la oportunidad de poder dictar este webinar sobre seguridad física, el cual es un tema muy apasionante y parte de todo el tema del hacking ético. Están cordialmente invitados a ingresar al sitio web de la empresa MySec. Ok, les voy a enviar la dirección. Donde, este... Aquí está. Donde hay diversos servicios los cuales ustedes pueden considerar. Hemos habilitado el aula virtual, en el cual se van a ir colocando los cursos disponibles para que ustedes puedan participar. Y, bueno, también en los webinars, el curso, los cuales van a ir programándose paulatinamente. Adicionalmente, pueden escribir, en caso tengan alguna consulta o pregunta, ya tienen la información en las diapositivas. Y también en el sitio web en el cual les estoy enviando para contactarse por algún servicio de capacitación de consultoría. De mi parte, solamente me resta agradecer su participación en el presente evento. Y nos estamos encontrando en un próximo evento. Que tengan buen día. Chao. Chao.